¿Qué tal? Soy Enrique Delgadillo, creador de viveincreible.com y en este video te voy a enseñar cómo empezar a ser más seguro de ti mismo. Ahora, todos los que me conocen, conocen mi historia, saben que yo no siempre he sido esta persona que me pongo a hablar enfrente de la cámara y la distribuyo entre miles y miles de personas para que entiendan estos conceptos y yo no siempre he tenido esta seguridad y antes era una persona muy insegura, muy tímida, era una persona que no creía que mi vida tenía algo más para mí, no sabía que yo podía alcanzar mis metas, no sabía que yo podía hacer cosas grandes con mi vida, yo simplemente pensaba que estaba destinado a una existencia pues mediana o pequeña y que pues la vida se trataba de existir, sobrevivir y más adelante con esto que te voy a enseñar en este video aprendí a vivir, aprendí a realmente cómo empezar a ser yo, cómo empezar a llevar mi mensaje al mundo, cómo empezar a tener esta seguridad de que realmente en ningún momento estamos en peligro, en ningún momento pues nada te va a pasar si empiezas a hacer las cosas que quieres. Ahora, lo primero que tenemos que entender es la clave de la seguridad, es una palabra y esto es súper clave que te lo aprendas, se llama el desapego. ¿Qué es el desapego? El desapego es simplemente el que no te afecte o no te importe un resultado, estamos condicionados para estar apegados a resultados emocionales, creemos que si algo no sale como queremos o si algo sucede de diferente forma, como lo veníamos planeando, algo malo va a pasar. Nuestra mente nos empieza a jugar como trucos para que nos mantengamos en nuestra zona de confort y empieza a decirnos cosas para que no queramos llegar a cosas grandes porque nos dice, bueno, ¿qué tal que no vas a poder llegar? ¿Qué tal que te vas a decepcionar? ¿Qué tal que te vas a caer? ¿Qué tal que vas a fracasar? ¿Qué tal que se van a reír de ti? ¿Qué tal que van a opinar algo malo de ti? ¿Qué tal que van a empezar a decir cosas? Y todas estas cosas nos mantienen en donde estamos. Ahora, ¿cómo empezamos a desarrollar la seguridad para salir de esto, para no hacerle caso a nuestra mente? O más bien para dialogar con nosotros mismos, con nuestra mente y hacerle ver que estamos en control y que no va a pasar nada. Ahora, supongamos, vamos a suponer por un momento que tú estás aquí y tu éxito está aquí. Tú vas a tener que encontrar la forma, los escalones que te van a llevar hacia este éxito. Ahora, cada uno de esos escalones van a ser experiencias. Todos estos van a ser experiencias. Pueden ser experiencias que tú consideres positivas o negativas o positivas o negativas. La realidad es que ninguna experiencia es positiva ni negativa. Todo depende de qué significado le damos. Si aquí tú tuviste una experiencia positiva y tuviste relativo éxito en algo, vas a pasar al que sigue. El problema es que si mucha gente cuando llega a este escalón y tiene alguna experiencia negativa y le da un significado negativo, ahí se quedan. Incluso hasta se regresan hacia donde estaban. Pero si tú aprendes a ver este resultado negativo o esta experiencia negativa como aprendizaje, como un reto para ver de qué eres capaz, se convierte en un positivo. Y lo mismo, si tú más adelante empiezas a encontrarte con personas negativas que te están diciendo que tú no vas a poder o que tú no debes hacer cierta cosa o se están riendo de ti o tienes miedo de que van a criticarte o lo que sea, te vas a dar cuenta que esas mismas personas incluso pueden ser tu motivación para llegar aquí arriba y cuando ellos vean hacia arriba y te vean que tú estás arriba de ellos, van a decir en qué momento, qué sucedió y se van a dar cuenta y te van a empezar a seguir a ti. Entonces, esta debe de ser suficiente motivación. Todos estos negativos deben de ser suficiente motivación para ti, para que sean como retos para ti, que sean algo para demostrar de qué estás hecho y llegar aquí arriba. Eso te va a dar la seguridad. No te apegues a un resultado. No creas que todo el mundo te va a amar y todo el mundo te va a querer porque no es cierto. Incluso ahorita mismo, mientras que yo estoy hablando en este video, sé que hay gente que lo va a ver y va a decir eso no es cierto y este cuate es un mentiroso y va a cerrar el video. Bueno, cada quien. Y ha tocado, siempre hay uno o dos. De los miles de personas que le sirven esos videos, siempre hay uno o dos que dice no, no me gusta y le pone no me gusta en YouTube y cierra el video y se va a otro lado. Ese es muy su problema. A mí no me importan. Ellos no me importan. Me importan tú que sí lo vas a aplicar y tú que a ti sí te va a servir. Nunca puedes dar el gusto a todo el mundo. Siempre va a haber una o dos personas o tres o diez o veinte que simplemente no van a estar de acuerdo contigo y no les gusta lo que estás haciendo y simplemente no van a seguirte. Y está bien, no importa. Mientras que tú hagas lo que tú creas y lo hagas con seguridad de que tú vas a llegar a un resultado si tomas pasos diarios y empiezas a convertir esas experiencias negativas en positivas, empiezas a convertir esas personas negativas en motivación para llegar, te vas a dar cuenta y te vas a desapegar de un resultado porque sabes que hagas lo que pase lo que pase, hay muchos caminos para llegar aquí y vas a llegar si empieces a tomar pasos diarios. Simplemente desapegate. Que no te importe lo que piensen de ti, que no te importe lo que la gente diga, que no te importe el fracasar. Cada fracaso es un escalón hacia el éxito. Que no te importe fracasar, que no te importe si se rinde de ti porque más adelante, el día que tú estás aquí arriba, ellos te van a estar rascando la cabeza pensando ¿cómo le hizo? Entonces es súper importante que aprendas esto del desapego. Desapegate emocionalmente de tus resultados, desapegate de las personas, que no te importe cierto resultado. Simplemente haz las cosas porque te apasionan, haz las cosas porque quieres, haz las cosas porque sabes que ese es tu camino particular en tu vida para llegar a ese éxito. Y no dejes que alguien más te diga que no, que no se puede o lo que sea. Simplemente utiliza esos comentarios como motivación para demostrarles que están mal y para demostrarles que tú estás en control de tu vida y que tú vas a poder llegar. Si te gustó este material, no dudes en ir a www.viveincreible.com donde puedes suscribirte al boletín para que todo este material te llegue a tu inbox, a tu correo electrónico totalmente gratuito, para que estés al tanto de todas estas herramientas de motivación, inspiración para mejorar tu vida en muchos aspectos. Y número dos, si sabes de alguien a quien le puede servir este video, por favor compártelo con ellos. Nunca sabes a cuánta gente puedes ayudar, tan solo cambiando una vida o dos vidas. Por favor compártelo. Y número tres, por favor comenta, comenta debajo de este video, dime lo que piensas, si tienes dudas, preguntas, si tienes algo con lo que te pueda asistir, incluso si ves un comentario por ahí de alguien a quien tú puedas ayudar con tu experiencia, por favor no dudes en hacerlo con toda confianza. Me despido, soy Enrique Delgadillo, creador de www.viveincreible.com y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!